¿Qué cicatriz común tenemos todos los seres humanos? ¿Qué es la raja del culo? El ombligo Miki, pero perdón, ¿y ahora estás enamorado? Claro, yo siempre estoy enamorado, yo estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de la música, estoy enamorado de... Pero de una mujer Estoy enamorado... Hola mi reina, buenas noches, ¿cómo estás amor de mi vida? Soy el marido, ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermanito? Bueno, no es por nada malo, no, lo que pasa es que no le ha venido el periodo, man, eso me tiene preocupado, preocupado, te lo juro Estoy pendiente de ahí, pues, y cualquier cosa me está avisando, mano, porque ando como asustado Firma, divorcio ¿Divorcio? Sí ¿No lo vas a leer? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Estoy de acuerdo con todo lo que digáis Y haberlo sabido antes, le hubiese colocado más cosas aquí en este papel, fíjate tú Esta casa, ya sabes que me corresponde la mitad La mitad de la camioneta El abanico, los muebles, el televisor, el equipo de sonido, la cama, todo es mío La mitad de las cuentas bancarias es mía, incluso lo que tienes en tu cartera Vamos a pagarte enseguida para no quédate de bien Paz y salvo, no te dejo nada 50 mil pesos ¿Cuándo me vas a dar el resto? ¿Cuál resto? Ah, ok, lo que pasa es que yo hace dos meses, pase a todo de nombre de mi mamá La casa es de mi mamá, el carro es de mi mamá Incluso te aconsejo algo, recoge todas tus cosas, la metes en las maletas y te vas Porque mi mamá viene en camino para su casa Y antes de venir mi mamá me llamó y me dejó bien claro que ella no te quería ver en su casa No bobo, yo solo he tenido tres novios Y el último lo tuve hace un año En verdad, de corazón te lo digo Tú tienes que revisarte, tienes que revisarte de verdad Porque yo nunca había visto una gente con la capacidad de ser tan habladora como tú El diablo Ey niño, te puedo mandar la solicitud por Face No hay ningún problema Ninguno, ninguno, me llamo Eduardo Legón Tú envíame la solicitud que yo lo acepte No, yo decía porque no quiero tener problemas con tu esposa o con tu mujer Ajá, y tú no sabes pelear Yo no peleo, mijo, yo lo que metes puño Cómprate el lío, pues ¿A cómo son las mamaditas? Si es una mamadita, yo cobro tres mil pesos Si te tengo que dar con todo y tengo que darte el de atrás y el de adelante Y ahí yo cobro cuatro mil pesos Porque yo no puedo andar tirando mi toto por el suelo Yo te brinco, te hago el golpe de la perra vica A cambio de un iPhone 5 yo lo hago Dedícate un piropo Si ser guapo es un delito, ¿por qué no estoy presa? Por algo estás libre, por... No, 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 noN Adiós Truth Vale uciía ¿Por qué buscas otro culo si me tienes a mí? ¿No te soy suficiente acaso o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor tener un seguro y no necesitarlo ¿Qué necesitarlo y no tenerlo? ¡Oh! ¡Oh! El celular de mi amado Se lo voy a poner a cargar Vamos a conectarlo ¡Ay! ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? A ver, miremos Ah, ok, el grupo de la familia Sí, este es el del trabajo Este man quiere... Ah, yo lo conozco, me cae también Bueno, ok ¿Este quién? ¿Quién? Claudia López ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López Uy, pura pinta de loba ¡Qué boleta, mire! Vamos a ver, ¿qué se dice con car... Ah, se mandan caritas ¡Ah! ¡Ah, diablito morado! ¡Ah! Se quieren portar mal Ah, la estúpida le pregunta que si la novia lo deja ¡Ajá! Ah, no tengo... Ah, no tiene novia, el imbécil ¡Ah! Soy producto de la imaginación de ese... ¿Cuál es el iPhone que tú quieres? Para regalártelo de madre Para que tú veas que es lo que conmigo El iPhone 15 ¡Psss! ¿El 15? Tú te mereces más de ahí Un iPhone más alto Por lo tanto, deja que salga el otro ¡Ah! ¡Ah! Yo diría que sí, sí ¡Ah! I've had the iPhone 4 And I've pretty much had every phone since that Just upgraded them over time And now I just use them for work So I've upgraded them each year for work Who's your favorite Apple CEO? Ah, probably Steve Ready? Already, wow It is very fast, so... Oh my God Tell us what your immediate impressions are You know what, this is processing so much quicker than my phone Like, I'm a bit of a tech head I've always loved this stuff Um, that's impressive That is really impressive It should be all transferred onto this one now It feels more smoother, I like it It's not like lighting a lot If you want to take a peek at your pictures They should be enhanced They are You can see the details on my necklace And like the jewelry Yeah Oh, and like the background too That's so cool We're going to... Ah, yes, but look at the motor here Where is it? What? Oh, and you? Hey, you didn't you go to the train? But you came to the 6 in the morning To go to the motor? No, I'm waiting for a while here A beer a beer here Oh, but look at that good And I'm waiting for the food And you're here drinking? No, I was going to there Yes, because I came to there Now you're going to there No, because I came to there When you're going to there I'm going to there Ah, so I had to wait for you You're going to have to drink So, look at all the beers That he has been drinking And there's no money for the food That he has been drinking 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 And he is who is it? That he is not my love I have a lot of respect He has a name Okay? Yeah, well That's a woman of my friend That we're drinking We're drinking We're drinking That he has been drinking Look, how do I have been the woman of him? But you're the woman of him No, no, no But you don't die No, no, no No, no, no No, no, no Now tell me who is she Who is she? Tell me who is she That is my wife But who is your wife? What are you doing? Yes, sir I told you that you had a husband And you had a boy Oh, do you not? And are you? No, no, no That's the woman of my friend That was my wife nunca me dijo a mí que tenía ni mujer ni niño ni nada esa no es mujer mía oh my god no abre mentira esa mujer es suya no, no, esa mujer es suya no, esa mujer es suya, mi hermano no, señor, no, señor ¿por qué? ¿crees que te cuesta hoy? ¿crees que te cuesta hoy?